¿Qué ocurre? ¡Abrir la ponientera puerta! ¡Que no entre nadie! ¡Lo ha ordenado Zeblor! ¡Esos Hobblins podrían alcanzarnos en cualquier momento! ¿Qué está pasando? ¡Nos persiguen unos Hobblins! ¡Abre la puerta, Zeblor! ¡Ahora mismo! ¿Has traído a los Hobblins hasta aquí? ¿Dónde está el druida? ¡Por favor! ¡No en tiempo! ¡Por los nueve infiernos! ¡Abrir la puerta! ¡Kanon! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Formad una línea! ¡Maldita cucaracha! ¡Provoca la espada! ¡Y sentirás su punzada! Parece que nos va a tocar combatir ¡Preparad las armas! ¡Corazón sombrío! ¡Avanza! ¡Ataca a ese Goblin que hay allí! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Cuidado a Astarion! ¡Vale! ¡Astarion! ¡Acaba con ese arquero! ¡Apuñálale! ¡Vale! ¡Otro menos! Solo quedan dos Yo me encargo del que está subido en la colina No puedo llegar a ese animal Vale Voy a darle un castigo divino a esta bestia ¡Ya! ¡Muere! Uno solo queda Adelante, Raecel Ataca a esa bestia Solo un golpe más ¿Ese era último? ¡Adentro a todos! ¡Pueden que vengan más! ¡Abre la puerta! ¡Aquí hay niños! ¡Empécil! Estábamos huyendo Para salvar la vida Los trajiste directamente hasta nosotros Y también permitiste que se llevaran a la ruina ¡Es increíble! Acaba de terminar Un combate ¿Y ya tienes ganas De empezar Otro? ¡Relájate! Díselo a los que murieron en la puerta Cierra el pico, cuernitos Si llegas a tardar un poco más Estaría muerto ahí junto a los goblins Milever Es para con este campamento No quieran los dioses que pongas en peligro tu preciosa cola No debería sorprenderme Los malas sangres no son famosos por su alar ¿Ves como la mandíbula del Tifling se tensa? Está a punto de estallar La violencia No nos devolverá A la gente que hemos perdido Paraos a pensar Tienes razón Hay demasiado juego Os preocupa vuestro pediejo ¿Eh? Ya basta Discutir no sirve de nada Los goblins nos han encontrado Por lo menos estamos de acuerdo en eso Más goblins vendrán hacia aquí A mí me preocupa más este parásito Que un puñado de goblins Debemos encontrar un sanador Perdona el espectáculo Aradín es un fanfarrón Pero eso no justifica que yo entre en el juego Gracias por tu ayuda Soy Zebler Encantado Me llamo Don Juan Bien hallado Pero te advierto Que en esta arboleda De no miran con buenos ojos a las visitas Sean cuales sean los asuntos que te traen por aquí Ocúpate de ellos pronto Los druidas nos van a echar a todos ¿Por qué? No tengo ningún problema con los druidas Ha habido varios ataques de monstruos Los druidas nos culpan a nosotros Los forasteros De haberlos atraído hasta aquí Nos hemos convertido en invitados no deseados Han puesto en marcha un ritual Para aislar la arboleda del mundo exterior No podemos quelarnos Pero nos masacrarán si nos vamos No somos luchadores Ese ritual ¿No hay forma de convencer a los druidas Para que lo detengan? Lo he intentado Kava, su nuevo líder Ni siquiera está dispuesta a recibirme ¿Pero a ti? Sé que no es asunto tuyo Pero está en deuda contigo por salvar este lugar Quizá consigas persuadirla Aunque solo le saques un poco más de tiempo para prepararnos Vale Si es así Veré lo que puedo hacer ¿En serio? ¿Ahora somos mensajeros? Estaríamos en deuda contigo Si nos obligan a marchar ahora No llegaremos a la ciudad Los druidas están en el corazón de la arboleda Por favor Hazlos entrar en razón Antes de que se pierdan más vidas En marcha Vamos a buscar a la espada esa Venga Demuéstrame de que eres capaz ¡Oh ya! No está mal ¡Otra vez! No puedo No soy como tú Umi No hace falta que seas como yo Solo tienes que ganar el tiempo suficiente como para correr Venga Creo en ti Puedes hacerlo Es un buen consejo, chaval Harías bien en seguirlo Un Vas por buen camino, Umi Venga Practica lo que has aprendido Saludos El filo de las fronteras A tu servicio La boca del hombre se va relajando A medida que sus pensamientos pasan a ser tuyos Eres el filo de las fronteras Y recorres los páramos de Averno Justo delante Una figura diabólica Piel roja Un único cuerno retorcido Llamas por todas partes Y un hacha a dos manos ensangrentada levantada en alto ¡Ah! Por el fuego eterno de los infiernos ¡Estabas en la nave! ¿Otro fugado? Gracias a los dioses Necesito tantos aliados como pueda reunir Mejores aliados que los que viajan de polizones en nuestros cráneos, al menos Seguro que conoces las historias Condenados a perder la piel y a convertirnos en lícidos Y dicen que no hay vuelta atrás Pero no nos han salido tentáculos Al menos por el momento En cualquier caso, tal vez sea solo suerte No estoy tan... Vuestras mentes vuelven a unirse Will persigue a la Infernal Poseído por la ira Es una diablesa de guerra Una amenaza para los vivos El mal encarnado ¡Mierda! ¿La has visto? ¡Avocata diabolí! Vaya imagen De caza en los infiernos, eh Peligroso territorio Los infernales no me resultan desconocidos Además, es preferible matar a la diablesa antes de que sus llamas reduzcan a la gente a cenizas Se llama Carlet He soldado de una archidiablesa y juré por mi ojo bueno que la mataría La seguí a través de los infiernos hasta la nave de los azotamentos Pero los puñeteros y vicidos me infectaron antes de que tuviera la ocasión de acabar con ella Ahora está ahí fuera Cazando inocentes Si no la mato No dejará nada atrás salvo un rastro de cadáveres Mi objetivo es más grande Pretendo curar esta infección Así que Will, sugiero que colaboremos Para que lo sepas Mi deber primordial es Carlet Estoy obligado a perseguirla bajo juramento Pero... No te negaré que esta infección es molesta Acepto tu invitación Eso sí, tendrás que prescindir de alguien si quieres con ambos fuerzas De todos modos, cuando llegue la hora llama al filo de las fronteras No tardaré en acudir Vale Pues espérame en mi campamento Un plan esplendido Allí seguiremos hablando Por los ojos de Mordai Hay más ¿Acaso no fue suficiente con la sangre de mi amigo? ¿Venís a destiparme a mí también? En el Kretsch Kalir Los saludos formales se inician con una reverencia ¿Ese monstruo te acompaña? Sí Y te sugiero que hagas lo que ella diga Baja más Baja más Habla en serio Más vale que te pongas de rodillas Rapidito ¿Viste a otro Giz? ¿Dónde? De camino a puerta de Valdor Cerca del paso de la montaña Nos vio antes de que nosotros pudiésemos verlo Le clavó el arma a Jules en todo el estómago con tanto impetu que lo atravesó Sin ensañarse ni nada Debía tener mucha prisa Enséñame el mapa Arriba Podrás conservar tus entrañas ¿No vas a destriparlo? Oh, tenía ganas de un buen espectáculo Calma Muy pronto saciaré tus ansias Aradín ¿Puedes hablar? Pero si es el intrépido Machaca Goblins ¿Seguro que quieres que te vean conmigo? No soy una persona muy querida por aquí Tengo una solución ¿Podrías, no sé Probar a ser un poco más amable? Gracias, mamá Y ahora vete a tomar por saco un rato Vete tú Te salvé el pellejo en esa puerta Sí Lo cierto Es que tu aparición heroica nos salvó a todos Ahora me van a cargar toda la culpa de traer a los golems hasta aquí Y de perder el resto al puneter al druida ¿Quién es el druida? Al que le perdiste el rastro Hal Sin Es el líder de la zona O lo era Vaya Teníamos un contrato Para localizar una reliquia Y en cuanto se enteró del tema Se le iluminaron los ojos y se apuntó a venir con nosotros Pero no salió bien Los Goblins lo atraparon mientras intentábamos escapar A estas horas O está acabando letrinas O estarán hirviéndolo en una olla ¿Puedo echar un vistazo a ese contrato? Si tienes ganas de morir El trabajo es todo lo tuyo Hay un mago en Puerta de Baldur Que pagará una fortuna por una reliquia Que en teoría está enterrada por esta zona El oro no sirve de nada si eres sufi hambre y no puedes gastarlo ¿Y tienes alguna idea? De lo que es en realidad Esa reliquia que tanto buscan Si lo supiera No estaría de vuelta aquí con la mitad de mi gente muerta Pero mira Si estás deseando reunirte con Kellenborg No seré yo quien te detenga Se llama Canción Nocturna Se supone que está oculta bajo el templo en el que nos exaltaron los Goblins Te daría el mapa Y te desharía un feliz funeral Pero mi socio Brian se aferlaba a él como a su propio rabo Los Goblins hicieron trizas al Poe de Bordinflot Lo único que tengo es el contrato Si tienes ganas de morir Te enseñaré donde nos dimos la vuelta De acuerdo Gracias Cha No me lo laezcas Cuando muera Ya estaré rumbo a puerta de Valmir No me lo laezcas ¿Has hablado con Kellen? No Aún no Zeblor Por supuesto Tienes tus propios asuntos que atender Pero Si los druidas no renuncian a ese ritual suyo Será un problema Para todos Vamos a ver a esa caga Por favor Déjanos pasar Suelta a mi hijo Ahora mismo Es una ladrona Engendro del infierno Esperarás al juicio de caga Ahora retrocede Déjame pasar O te arrancaré el pescuezo de cuajo Cálmate Magran Dale una oportunidad Tú No te acerques No vas a interponerte en mi camino Apártate No te acerques Si fuerzas mi mano Verás mis garras Un momento Jorna ¿Qué? Ah Entiendo Tú Al parecer Caga quiere verte Adelante